Hola, mi nombre es Wilder Polaños Gómez, tengo 22 años, tengo muchas ganas por aprender, he tratado de asumir todos los retos que me ha colocado la vida, en este momento tengo varios cursos del SENA, también tengo un técnico profesional de mantenimiento de hardware, tuve la fortuna de ser instructor por tres años, donde aprendí mucho y también brindé mucho conocimiento, además me gané el concurso SENA y Adobe te llevan a Chile, donde pude viajar a este país, certificarme, estudiar en muchas cosas de Adobe, en este momento tengo muchas ganas de aprender en este tecnólogo y sé que gracias a la tecnología y a todo el talento humano que tiene el SENA lo voy a lograr, tengo varias metas, entre ellas que me reconozcan nacional e internacionalmente en soluciones de Adobe, tengo que mejorar la disciplina en la parte del deporte, en la parte económica, ser más expresivo, colocarle la misma fe que le tengo a todos los proyectos que realizo, ahora soy consultor preventa de Adobe y estoy muy contento con lo que hago aquí, espero pues que todos los que estamos pasando este o cursando este tecnólogo lleguemos hasta el final y nos grabemos, muchas gracias por escucharme.